El perro del año es de Jalisco, trabaja como rescatista, se llama Pupi y vamos a conocer cómo recibió este nombramiento. Fue un reconocimiento que se dio después de un rescate que realizamos en el estado de Sonora, donde en una mina desgraciadamente perdieron la vida a dos mineros, al suscitarse un derrumbe mientras trabajaban. Fue una labor muy rápida, ingresamos a la una de la tarde aproximadamente, en 23 minutos ya los había localizado. Pupi, un labrador de la Unidad Canina de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, en conjunto con su manipulador Alfredo Apolina Nava, lograron rastrar los dos cuerpos tras las labores de búsqueda y rescate. Es a base de juegos, tenemos unos aromas, los impregnamos con una pelota y él al saber que está trabajando, en realidad busca el aroma de la pelota, al encontrarla nosotros lo premiamos con otra pelota, que tiene que botar donde está localizando el aroma para que piense que es algo que controlla él. La Federación Canófila Mexicana fue la que otorgó la distinción a Pupi. Este orgullo jalisciense tiene ocho años, desde temprana edad fue entrenado para ser un rescatista. Por medio de olores es como logran rastrear a las víctimas. Fue donado por una persona, un civil, y desde que ingresó, esta raza de perros es muy noble siempre, entonces la característica especial para una búsqueda de cadáver tiene que ser un perro menos activo que uno de búsqueda en personas en sus ruedas colapsadas, ya que él su indicador es simplemente sentarse, mueve una oreja, nos voltea a ver y ya sabemos que encontró algo. Los perros de rescate son evaluados en función de la raza, habilidad, destreza, entrenamiento y disciplina. Así como Pupi, en Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, cuentan con el apoyo de otros cuatro canes, quienes cada día entrenan de 30 a 50 minutos para desarrollar al 100% sus habilidades del olfato. Con imágenes de Brian López, reportó Karina Fuerte, Quiero TV. ¡Gracias!